El primer nacimiento fue el primero de enero a las 9.45 de la mañana. Fue un bebé de sexo masculino por parto normal que pesó 2,9 kilos y afortunadamente sin complicaciones tanto ni para la madre como ni para el bebé. No es una cuestión que interese a los efectos de lo que es la estadística epidemiológica o las estadísticas de salud. Es un tacto de color dado el inicio del año nuevo y lo que es relevante para el tema de un nacimiento y para el tema de una familia. El año pasado sí tuvimos un bebé que estuvo muy cerca, si no fue el primero, compartió el primer puesto, pero bueno, este año fue a las 9.45. Lo importante es que ha sido un nacimiento que ha transcurrido con absoluta normalidad. La familia, feliz, y digo, son de la localidad. Sí, son de San Bernardo y sí, obviamente, es un momento de felicidad y más en esta época del año.